Hey mi gente, como estan aqui? Te tengo un mensajito que no he hablado contigo en el dia de hoy en vivo. Oye lo que te voy a decir en el dia de hoy. No hay cosa mas frustrante que tu trates de siempre estar en la brecha a ver lo que esta haciendo el otro. Queriendo lo que esta haciendo el otro y tu quererlo hacer igualito y despues no te sale bien. Yo hice eso por 4 años. Y cuando me decidí hacer la cosa como Dios me la manda, como Dios me la dice, como Dios dijo que estos son mis dones, que asi fue que el me creo, que traiera lo que el puso dentro de mi, que lo activara para el bendecirlo y que yo me moviera hacia el frente. Entonces comenzó a bendecir cada uno de esos pasos. Y yo duré 4 años frustrada, oyeme, que no avanzaba. Hola a todas las que se estan conectando. Yo duré 4 años frustrada llevándome y viendo lo que estaban haciendo todas las demás, todas las demás coaches y todas las demás gente y lo que me decían, que esto y que lo otro y haciendo todo lo que la otra gente me decía. Y yo frustrada, oyeme, lo que te voy a decir, las que se estan conectando, bendiciones. Duré 4 años frustrada en lo que yo hago como entrenadora Beachbody. Porque me llevaba que haga que hiciera esto, que hiciera lo otro, que esto y que lo otro. Y no activaba mis dones espirituales, mis dones que el Señor puso ahí. Entonces mi hermana, te comparto esto contigo, es porque tu tienes dones especificos que necesitas sacarlo a flote, pero tienes que renunciar a las etiquetas que te han puesto por la cosa que tu has hecho en el pasado. Tu pasado no dicta tu futuro. Así que tu te paras en el día de hoy, oyeme, y activa lo que Dios ha puesto en ti. Y a ti te estoy hablando, tú que me estás escribiendo, ay yo sé, no te estoy leyendo, pero yo sé que tú me estás viendo. Y la que van a ver esto y la con quien tú lo vas a compartir. Dios ha puesto en ti dones especificos, que si tú lo comienzas a sacar y a preguntarle al Señor, oye, me dio, ¿qué es lo que hay en mí? Enséñame para yo activarlo, para que tu poder se refleje a través de mí. Y lo que tú empiezas a hacer en mi vida, no sea yo que me lleve el crédito, sino que seas tú que te lo llevas, porque yo en mi carne no lo pude hacer y no lo puedo hacer. ¿Cuáles son estos dones que tú tienes? Que el Señor ha puesto en ti y que Él puede activarlo en el día de hoy, para que tú explote tu potencial. Pero como te digo, primero debes de rechazar todas las etiquetas que la gente te han dicho, oh, que tú no vales, que tú no ves, ¿qué es lo que tú te crees? Óyeme, tú no vas para ningún lado, no eches ese negocio para ella de que coach, oye, ¿y a quién te va a ayudar? Tú estás gorda todavía, tú le dices mentiroso, mentira del diablo. En el nombre de Jesús yo rechazo y reprendo toda esa palabra y no la recibo y la cancelo. Oigan, reciban mujeres, reciban y compartan esto, porque te estoy hablando a ti. Y hola a todas las que están allá, están trabajando, Rafaela está trabajando. Entonces, para salir de la oscuridad y del hoyo donde tú te sientes espiritualmente, emocionalmente, y que se refleje en tu cuerpo ahora mismo con el sobrepeso y las enfermedades, es necesario que renuncie a todas esas negatividades que te han estado paralizando, que te tienen, mira, es así. Me quiero mover para allá, me quiero mover para allá, y todo el mundo te está diciendo que qué hay que hacer, y que me quiero mover, y que quiero qué hacer, y tú llevándote de lo que la gente te está diciendo. Llevándote, llevándote y no llega a nada. Llévate de lo que Dios te está diciendo. Escucha al rey, calla la boca y escucha para que puedas actuar hacia las cosas que Dios te tiene, tu destino. Pelea por ello y párate, porque tú tienes una familia que necesita que tú te esfuerces, que necesita que tú enseñes a tus hijos que la vida se gana con trabajo, con dedicación, con empeño, con sacrificio, y siempre dándole la gloria a Dios. No al hombre, no a nadie, pero es Él. Él es el que hace el milagro en tu vida. Como Él lo está haciendo en mi familia, en mi vida, en el día de hoy. No ha sido por cara linda y no ha sido por nada. Y que el Señor ha dicho, enséñame lo que tú tienes. Oye, el Señor te dice a ti, ahora mimito, enséñame lo que tú tienes. Y tú estás, ay, yo no puedo hacer esto porque, ay, oye, compartan este video, oye, que tú, alguien que tú conoces necesita esto. Esto me, mira, un rollito me bajó del cielo, ahora mimito. Ay, que la gente dice que yo no puedo hacer esto. Ay, pero que aquella está haciendo aquello y a mí no me está trabajando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Sabes lo que está pasando? Tú quieres hacer lo que la otra hace. Y tú no haces lo que ya está dentro de ti para que Dios lo bendiga. Lo que tú tienes único es diferente. Es distinto. Y tú no puedes ser bendecida como la otra porque tú no tienes los dones de la otra. Tú tienes el tuyo. Y el único, hola, ¿cómo están todos? El único que puede activar eso en ti es Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Es la gracia de Dios que puede a ti empujarte hacia tu destino para que tú cumplas el propósito que está en tu vida. ¿Me están entendiendo? Compartan esto. Oye, me te lo estoy diciendo porque lo estoy viviendo ahora mismo. Ay, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Por qué te mencionan en la llamada? Número uno. ¿Qué es lo que lo otro? Papá Dios lo está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque duré cuatro años. Mira, con el diablo dándome por allá. Y yo llevándome de allá, llevándome de aquí, llevándome y no llevándome de Jesucristo. Entonces, el Señor, cuando vio que yo me sometí y que dije, Señor, perdóname, ¿qué es lo que hay que hacer ya? No más. Entonces, Él comenzó a obrar en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque permití que Él activara los dones a través de la acción. Y el Señor te dice, cuando tú actúes, yo voy a bendecir todo lo que tú haces. Enséñame lo que tú tienes, que tú tienes en el día de hoy, para que el Señor pueda poner aceite en esa vasija. Y te bendiga a ti, a tu familia, a tu futuro y todo lo que tiene en tu nombre. Que sea multiplicado, mira, cien veces, que lo llene, que sobreabunde y que dé pa' tú el mundazo. Sal a bendecir a alguien, no te detenga y no pare de soñar que nadie dicta tu futuro. Dios ya lo tiene escrito, pero tú tienes que renunciar a las cosas que te están deteniendo. El miedo, el rencor, oíte, ¿me estás escuchando? El rencor que te está deteniendo a tu marido, a la amiga. Ay, que fulanita dijo de mí y yo no le voy a hablar. Y cuando yo la vea, le voy a dar una actitud, olvídate de esa vaina, óyeme, bendícela. Bendícela, perdónala y suéltala en banda. Y síguese adelante, que tú veas como Dios te va a bendecir a ti. Así que este mensaje quería compartirlo contigo en el día de hoy, en esta tarde. Porque yo sé que muchos de ustedes necesitan, necesitan encontrarse. Y de la única forma que ustedes se van a encontrar es a través de Jesucristo. No de Ivy Morales, no de tu mamá, no de tu papá, no de nadie. Solamente Dios lo puede hacer. Porque eso es lo que Él está haciendo en mi vida. Y lo puede hacer en la tuya, grandemente. De una forma que tú no te lo puedes imaginar. Así que, mis amores, un abrazo grandísimo. Las quiero. Y las mujeres que están en mi equipo, que van para los lados de Nueva York, y las veo el fin de semana. Así que ya ustedes saben. Pa'lante y pa' atrás. Mira, no es pa' tirar impulso. Abran esta boca. Así como tú descreta y tú desata. Renuncia y rechaza. Renuncia y rechaza. Lo que no te edifica y lo que no te empuja. Y desata y declara con tu boca todas las cosas que tú quieres. En el nombre de Jesús. Bye. Compartan esto. Las quiero. Adiós.